¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cabrera, soy residente del Hospital Central Sur de Autospecialidad de Pemex y del Servicio de Medicina Interna. El día de hoy vamos a presentar el seminario titulado Variabilidad Glicémica y Riesgo Cardiovascular. Quise dividir este seminario en este contenido. Primero vamos a hablar de una pequeña introducción acerca de la variabilidad glicémica, que es esta con semidegras. Posteriormente daremos una justificación. En esta parte entraré en los detalles acerca de por qué es importante estudiar la variabilidad glicémica, así como en qué contexto se ha visto que ésta puede llegar a afectar. Posteriormente hablaré de otras complicaciones fuera del contexto cardiovascular, en donde la variabilidad glicémica de la misma manera ha tenido repercusiones o se ha encontrado con complicaciones. Posteriormente entraremos de lleno en las complicaciones cardiovasculares, que es el tema principal de este seminario, para cerrar con unas conclusiones acerca del mismo y unas perspectivas de qué podemos esperar de este tema. Bueno, a manera de introducción me gustaría hacerles dos preguntas. ¿Qué es la variabilidad glicémica y cómo se mide ésta? Si bien este no es un término que usemos de manera rutinaria, como una glucosa en ayuno, como una hemoglobina glucosilada, es un parámetro fundamental del comportamiento de la glucosa que ha venido ejerciendo auge conforme a las complicaciones que ésta pueda llegar a tener. Bueno, la variabilidad glicémica se describió desde 1967 y en este estudio se observó como una, o se describió como las fluctuaciones dinámicas que presenta la glucosa evidenciadas mediante la monitorización automática continua de la glucosa. Lo podemos ver en esta gráfica. Significa todos esos ascensos y descensos que presenta la glucosa en un paciente tanto normal como diabético. Actualmente, la variabilidad glicémica se define como la desviación estándar de la glucosa sanguínea medida mediante una monitorización continua. Ahorita vamos a entrar un poco más de lleno en qué es eso. Bueno, ¿cómo se mide la variabilidad glicémica? Existen diversas estrategias de medición, 6 o 7 por números, de las cuales unas han estudiado más que otras. Evalúa variables diversas, y estas variables son estas dos. Existen variaciones dentro de la variabilidad glicémica, conocidas como variaciones intradía, o variaciones que se presentan dentro de un lapso de 24 horas, y variaciones interdía, aquellas medidas en lapsos diferentes de 24 horas, pero que guardan respecto una con la otra. De este lado tenemos el dispositivo de monitorización continua, este es un dispositivo electrónico. ¿Cómo funciona este? Este aparato se coloca en la piel, y mediante un dispositivo que va subterrmico, realiza mediciones continuas, de manera automática, y envía su señal a este otro aparato, en donde es recibida y se puede visualizar de manera continua. Existen otros que hacen mediciones cada 5 minutos, dependerá del modelo. En esta gráfica les quiero ejemplificar qué es la variabilidad glicémica, y la diferencia que tenemos conforme a los otros parámetros de glucosa que normalmente manejamos. Por ejemplo, el paciente con el sujeto A, perdón, ejemplificado acá arriba, tiene una media de glicemia a lo largo de los días de 157, al igual que el sujeto B, que tiene una media de 157. Ambos comparten una hemoglobina glucosilada de 7.1%, sin embargo, claramente podemos ver cómo sus glucosas a lo largo del día y a lo largo de los días son diferentes. A esto nos referimos con variabilidad glucémica. En esta otra gráfica, quiero ejemplificarles cómo la variabilidad glucémica se presenta en todas las personas, no nada más en diabéticos, y esto me gustaría explicárselos de abajo hacia arriba. Si vemos acá abajo, tenemos a un paciente normal, sin diabetes, en donde podemos ver que las variabilidades a lo largo del día, principalmente posprandiales y preprandiales, que son donde tenemos los picos más altos y más bajos, no se modifica tanto, precisamente por la propia autorregulación de cada persona. En la segunda gráfica, tenemos a un paciente diabético controlado, en donde si bien sus glucosas medias son más altas que en una persona normal, lo que más nos llama la atención en esta son las variabilidades que existen entre los picos y valles de cada una de las mediciones a lo largo del día. Y por acá, por arriba, tenemos al diabético descontrolado, en donde sus medias evidentemente van a estar más altas, pero lo que llama más la atención son los picos y valles que existen en este tipo de pacientes, dando inclusive rangos más bajos de glucemia con hipoglucemias, la mayoría asintomáticas, que en pacientes normales y en pacientes diabéticos controlados. Bueno, para hablar un poco de las variaciones intradía que les comenté hace un momento, se realizó una descripción en 1970 acerca del comportamiento que guarda esta glucosa a lo largo de las diversas mediciones durante el día, y es la herramienta MASH, por sus siglas en inglés, que significan máxima amplitud de la excursión glucémica, o de los diferentes picos, entre picos y valles que existen. Esta se calcula mediante la media aritmética de la diferencia entre los picos y los valles consecutivos. Posteriormente, se saca una media de todas ellas y se saca la herramienta MASH. Esta necesita una monitorización de la glucosa continua de manera ideal, aunque se puede hacer con mediciones seguidas o autoaplicables. Acá arriba les pongo cómo funciona esta herramienta. Sacamos la diferencia que existe entre este pico, y el valle que sigue, y esa diferencia la vamos sumando con el valle al siguiente pico a lo largo de todo el día, sacando un promedio, y esa es nuestra herramienta. La ventaja de esta herramienta, a diferencia de las otras 6 o 7 que existen, que les comenté, es de que esta no depende de la media de glucemia, por lo que a glucemias bajas o a glucemias altas, la herramienta MASH puede cambiar. También le toma más importancia a las diferencias que existen entre picos altos y valles amplios, y no tanta importancia cuando hay diferencias pequeñas. Bueno, ¿cuáles son las variaciones interdía, o cómo las podemos estudiar? Esta, como ya les comenté, son las variaciones que existen entre un lapso de 24 horas de esa media, y la siguiente. Y la herramienta que utilizamos, o que se utiliza a nivel mundial más comúnmente para medir esto, es la herramienta MOF, de la misma manera, por sus siglas en inglés, medida de diferencias diarias. Y esta es una media aritmética de las diferencias absolutas entre los días, y también nos predice riesgos, como lo vamos a ver más adelante, dado que contribuye a la variabilidad glucemica. Recapitulando un poco de introducción, con lo que quiero que se queden para poder hablar en los mismos términos a lo largo del seminario, es que la variabilidad glucemica es un fenómeno observado en el comportamiento de la glucosa sanguínea normal, desde pacientes sin diabetes y pacientes con diabetes. Existen varias formas de medirla, en esta ocasión me gustaría recomendarle la herramienta MEJ, y también existen diferencias entre inter e interdía que se deben de medir cada uno. Justificación. ¿Por qué nos interesa la variabilidad glucemica? ¿Cuál es la justificación para estudiarla? ¿En dónde se ha visto que ésta puede tener repercusiones? Estas son principalmente en ciencias básicas. Con respecto al estrés oxidativo, vamos a hablar ahorita un poquito de los estudios que hayan. Este es un estudio de casos y controles, en donde se incluyeron 21 pacientes con diabetes mellitus tipo 2, y 21 controles sanos con las mismas características similares. Se estudió el estrés oxidativo que estos picos de hiperglucemia pueden llegar a causar mediante la expresión urinaria en 24 horas de 8-iso-fosfatidil-glicerol 2-alfa. Y la glucemia más adelante se clasificó o se estudió en la herramienta MESH versus hemoglobina glucosilada, comparando cuál es la excreción de esta molécula con cada uno de los parámetros que les acabo de comentar. En esta gráfica podemos observar la correlación que guarda la herramienta MESH con la excreción urinaria de esta molécula. A mayor diferencia o a mayor variabilidad glucémica mediante esta herramienta, podemos ver que la excreción de esta molécula, que es un marcador indirecto de estrés oxidativo, aumenta. La diferencia que existe entre los pacientes diabéticos y no diabéticos fue de 482 miligramos por mililitro de creatinina excretada contra 275 en pacientes no diabéticos. Esto es algo que ya conocemos. Los diabéticos presentan un mayor estrés oxidativo y de ahí sus complicaciones a largo plazo. Lo que nos interesa aquí es la correlación que guardó la herramienta con la excreción. Teniendo una correlación de 0.86, recordemos que una correlación de 1 es una correlación perfecta con una P significativa, a diferencia de lo que pudimos observar con hemoglobina glucosilada, en donde su correlación fue de 0.61, siendo esta no significativa. Los niveles de hemoglobina glucosilada no se relacionan con el estrés oxidativo que los pacientes puedan llegar a presentar. Vamos a hablar un poco de aterosclerosis para adentrarnos un poquito más dentro de los riesgos cardiovasculares que vamos a mencionar más adelante. En este estudio, publicado en el 2000, se trató de un estudio de corte en donde se incluyeron 582 pacientes sin diabetes mellitus, es importante, pero con riesgo de aterosclerosis. Estos pacientes, a que me refiero con riesgo, tenían historia familiar de diabetes mellitus, tenían obesidad o tenían dislipidemia, y así se clasificaron como con riesgo de aterosclerosis. El grado o el nivel de aterosclerosis se cuantificó mediante un ultrasonido de la íntima media carotínea, contando el espesor de la misma, y es una herramienta válida y ya utilizada para otros estudios y parámetros de aterosclerosis. La medición de glucemia se realizó comparando la glucosa en ayuno, con glucosa espícola, con hemoglobina glucosilada, y con los valores de la curva de tolerancia a la glucosa. En esta tabla de resultados me gustaría hacer hincapié en ver cuáles guardaron correlación con la razón de momios de presentar una íntima media carotínea anormal. Y si se fijan, son aquellas de las curvas de tolerancia a la glucosa en donde existe una mayor, o mejor dicho, en donde existe más hiperglicemia, guardando una correlación adecuada con una razón de momios significativa. A diferencia, una vez más, de lo que pudimos observar con glucosas en ayuno y con hemoglobina glucosilada, en donde su intervalo de confianza cruza la unidad. Una vez más, regresando a los pacientes diabéticos, aparentemente la hemoglobina glucosilada y la glucosa en ayuno no nos correlaciona con el grado de aterosclerosis que éstos puedan llegar a tener por no menos a nivel de la carga. Este es otro estudio en donde, a diferencia de lo anterior, estos pacientes sí tenían diabetes mellitus. Se incluyeron 644 pacientes, se hizo la misma medición de la íntima carotínea, y en este se estudiaron los picos de glucosa posterior a la comida y comparado con la hemoglobina glucosilada. La deficiencia de este estudio es que éstas eran mediciones que el paciente tenía que realizarse en suga y no estandarizadas dentro de los picos. En esta gráfica de resultados, me gustaría hacer hincapié en cómo los picos de glucemia, entre más altos fueran, incrementaba el espesor de la íntima media carotínea. En este estudio sí se pudo observar correlación entre los niveles de hemoglobina glucosilada con el espesor, pero el que más influyó eran los picos de glucemia que se podían ver después de la curva con comida que el paciente realizaba en casa. Recapitulando un poco de las ciencias básicas o de la justificación de por qué se está analizando esto, por qué se está estudiando, es que la variabilidad glucémica aumenta el estrés oxidativo. Y con ello, supuestamente, el daño celular que puedan llegar a presentar los pacientes, principalmente los diabéticos. Aumenta la aterosclerosis en pacientes diabéticos y no diabéticos y con ello incrementa, teóricamente, su riesgo cardiovascular a largo plazo. ¿Qué otras complicaciones se han observado dentro de la variabilidad glucémica, fuera del contexto cardiovascular? Bueno, desde un inicio en que se realizaron los estudios grandes de diabetes, ya sea el DSCT, el UKPDS, se pudo evidenciar cómo controles estrictos de la glucemia prevenían los desenlaces microvasculares a largo plazo. Ahora veamos cómo la variabilidad glucémica influye en estos desenlaces. En este estudio, realizado en el 2009, fue un estudio derivado de la base de datos del DSCT. Se incluyeron 1,441 pacientes, los cuales padecían diabetes tipo 1. La medición de glucemia se realizó mediante 7 mediciones al día y se cuantificó la variabilidad glucémica mediante la glucosa media y su desviación estándar. Es otra de las herramientas con las cuales contamos y que también se usan mucho, además de la MESH. Las complicaciones que se estudiaron, las complicaciones microvasculares que se estudiaron en este estudio, fueron la retinopatía y la nefropatía. En esta gráfica me gustaría ejemplificar cómo guardaron relación la glucosa media con el riesgo de presentar retinopatía, esto en milimoles por decilitro, en donde a mayor glucosa media de los pacientes en esas mediciones diarias, el riesgo incrementaba exponencialmente, no con unas estadísticamente significativas, no así con la variabilidad de glucosa a lo largo del día mediante esas mediciones en donde no existió correlación. Esto fue únicamente para la retinopatía, es el ejemplo que les quiero dar, lo mismo se presentó para la nefropatía. En este caso de este estudio, aparentemente no había correlación. A diferencia de este otro que les quise traer, este se trata de un estudio de corte publicado en el 2008, en donde de la misma manera se incluyeron pacientes con diabetes mellitus, tipo 1. En este la glucemia se analizó mediante 70 mediciones realizadas en 4 semanas, como mínimo, de la misma manera la variabilidad glucémica se estudió mediante glucosa media y sus desviaciones estándar, y se les dio seguimiento a 11 años para ver la aparición de estas complicaciones microvasculares, que son neuropatía, retinopatía y nefropatía. En esta tabla de resultados me gustaría enfatizar en aquellas que fueron positivas. Para la nefropatía se evidenció que la variabilidad glucémica y la hemoglobina glucosilada guardan relación en la aparición de esta complicación, con una P significativa. De la misma manera, neuropatía, únicamente la variabilidad glucémica guardó relación en la incidencia o en la aparición de nuevos casos de esta complicación. No así para la retinopatía, en ninguna de las dos, a diferencia de lo observado con el DSCT y el KPDS como otro caso, ninguna de las dos guardó relación y en la neuropatía de la hemoglobina glucosilada tampoco guardó relación. Ahora, ¿qué podemos ver de los pacientes con una variabilidad glucémica amplia en el contexto de pacientes en cuidados intensivos? Bueno, se realizó una corte publicada en el 2008 de 3.252 pacientes. De la misma manera, la glucemia se realizó mediante 7 mediciones por lo menos a lo largo del día y se analizó la variabilidad glucémica mediante glucosa media y desviaciones estándar. La complicación en este estudio fue la mortalidad, un desenlace sur. En esta tabla sí me gustaría tenerme porque es creo que el que aporta más evidencia de todo el seminario. En esta curva podemos observar el porcentaje de mortalidad intrahospitalaria, la glucosa media durante la estancia y los cuartiles de variabilidad glucémica en cada una de las medias. Si podemos observar en el cuartil más bajo de variabilidad glucémica, ¿a qué me refiero con esto? A aquellos que no tuvieron tanta variabilidad glucémica durante su estancia en esta hospitalización, el riesgo que presentaron los que más presentaron variabilidad glucémica fue de 5 veces en comparación con los que menos lo presentaron, con una P significativa. De la misma manera, en este rango de medias de glucosa, el riesgo de presentarlo dependiendo únicamente de la variabilidad glucémica confería un riesgo de 3 veces de presentar el desenlace, que era mortalidad, y como les comento, es un desenlace sólido. En este era de 2 veces, en este era de 1.7, y en el último, con medias mayores de 180, no se vio significancia estadística. Esto probablemente derivado de estudios anteriores en donde se ha visto que a mayor glucemia media, la mortalidad de los pacientes con terapia aumenta. Y de ahí nuestras recomendaciones de control glucémico en pacientes críticamente enfermos. Recapitulando las otras aplicaciones en donde esto se ha podido observar, es que la variabilidad glucémica puede ser un factor de riesgo para la aparición de complicaciones microvasculares, principalmente la neuropatía. Con las otras, permanece en controversia hasta este momento. La retinopatía parece ser que está descartada. Predice la mortalidad en los pacientes de cuidados intensivos de manera importante. El estudio previamente comentado fue validado en varios estudios de la misma categoría con resultados similares. Hablando ahora sí con respecto a las complicaciones macrovasculares que la variabilidad glucémica puede presentar, tenemos evidencia contradictoria. Y me gustaría dividir este seminario en dos. Aquellas que van en contra de la variabilidad glucémica, es decir, aquellas que tratan la variabilidad glucémica como un factor de riesgo para presentar un desenlace cardiovascular y aquellas que lo presentan como un factor independiente sin aumentar el riesgo. Iniciaremos con las que van en contra. En este estudio realizado en China, publicado apenas este año, se trató de un estudio de corte realizado en 34 pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, los cuales habían sido hospitalizados en la unidad de F2 intensivos coronarios con un diagnóstico de infarto agudo al numiocardio. Estos con un kilipiquimbal de 2 para meritorios de unidad coronaria. La glucemia en estos pacientes se analizó mediante la monitorización continua de glucosa que como les comenté es la medida actualmente ideal para realizar las mediciones intradía y ver cuál dentro de estas herramientas es la más adecuada para realizar el tomismo y fueron seguidos a 30 días. Las complicaciones que se vieron o los desenlaces esperados en este estudio fueron la muerte por causa cardiovascular, reinfarto o hospitalización por falla cardíaca descompensada. En esta tabla de resultados de la misma manera me gustaría hacer la diferencia y ejemplificar cuáles guardan relación con el riesgo cardiovascular dependiendo de cómo se midieron las glucemias. La herramienta MASH la diferencia que existió entre el desenlace en los pacientes con desenlace y los pacientes sin desenlace tuvo una diferencia significativa. A MASH más altos los pacientes podrían presentar el desenlace con mayor facilidad. De la misma manera en la desviación estándar de la medición continua de glucemia que como les comenté es otra de las formas de medir la variabilidad glucémica sin tener que usar la herramienta MASH a diferencia de estas tres en donde ni la glucemia en ayuno ni la hemoglobina glucosilada con la que los pacientes estuvieron o se diagnosticaron con infarto ni la glucosa media proporcionaba una estadística o bueno proporcionaba un factor de riesgo como tal para presentar el desenlace primario que les comenté este mismo desenlace se pudo observar y repetir en pacientes que tenían infarto agudo al miocardio que iban a ser sometidos a cateterismo ahora en este estudio se trató publicado en el 2013 se trató de un estudio de cohorte de la misma manera realizado en China en donde se incluyeron 200 pacientes y en el que a diferencia del estudio previo en este se enfatizaron en determinada variabilidad glucémica en pacientes añosos definido como pacientes mayores de 60 años de la misma manera que el estudio previo con un diagnóstico de infarto agudo al miocardio y hospitalizados en la unidad coronaria la glucemia se realizó de la misma manera mediante monitorización continua de glucosa siendo esta la manera ideal actualmente y ellos fueron seguidos a un año las complicaciones o desenlaces buscados en este estudio fueron la muerte por causa cardiovascular reinfarto o falla cardíaca descompensada al igual que el estudio previo ok en esta tabla me gustaría hacer énfasis de la misma manera como en el de terapia intensiva que se dividió en cuartiles aquí fueron en tres dependiendo de que tan alto era la diferencia entre el mesh entre estos pacientes y podemos ver que la significancia para cada uno de los desenlaces es mejor dicho para todos los desenlaces es significativa de la misma manera que para mortalidad cardíaca en específico en estas dos probablemente por la muestra no se pudo evidenciar una diferencia significativa entre el tercio de un mesh más bajo y el tercio de un mesh más alto y lo que sí me gustaría hacerles interpíe es en la significancia que tuvo para hemoglobina glucosilada esta se dividió en dos en aquellos pacientes que tienen hemoglobina glucosilada menos de 6.5 y aquellos que tenían hemoglobina glucosilada mayor de 6.5 con estos riesgos de presentar el desenlace primario con una P no significativa por lo que este estudio puede inferir que el hecho de tener una hemoglobina glucosilada más o menor de 6.5 no interfiere con el riesgo de presentar un desenlace cardiovascular como el que sí presenta con el estudio o con la herramienta mesh en este estudio publicado en el 2013 este realizado en Polonia se incluyeron pacientes de 80 perdón 80 pacientes con diagnóstico de falla cardíaca y diabetes melitus este lo que quería tratar de evidenciar eran las arritmias que la variabilidad glucémica pudiera llegar a explicar se les realizó una prueba de Jotter un estudio de Jotter basado a los 3 y a los 6 meses la glucemia de la misma manera se realizó una medición en 8 mediciones en 24 horas como mínimo o una monitorización continua dependiendo de la herramienta que se contara en ese momento para ese paciente las complicaciones observadas o esperadas en el desenlace eran arritmias ventriculares entre las cuales principalmente la ectopia ventricular era la que más interesaba en este estudio se pudo evidenciar que una que una herramienta mesh mayor de 5 milimoles por litro de variabilidad glucémica predijo un riesgo aumentado de 2.3 veces de presentar alguna arritmia ventricular principalmente etopia ventricular siendo esta significativa aparentemente la variabilidad glucémica y que esta sea esté elevada o aumentada predice la aparición de arritmias ventriculares en este tipo de pacientes que tenemos de evidencia a favor de la variabilidad glucémica no como tales a favor sino que no corresponde o que no aumente el riesgo cardiovascular dentro de esta dentro de esta a favor me gustaría presentarles dos estudios los cuales probablemente sean los más grandes con respecto a variabilidad glucémica que se han realizado así como los que con mayor frecuencia han sido referenciados en la literatura con respecto a este tema este fue un estudio publicado en el 2012 se trató de un estudio de cohorte en donde se incluyeron 18.563 pacientes con infarto agudo al miocardio estos podían o no tener el diagnóstico de diabetes mellitus la glucemia en el caso de estos pacientes fue analizada mediante cinco maneras diferentes de calcular la variabilidad glucémica como les comenté al inicio del seminario esta puede llegar a ser calculada mediante unas siete estrategias aproximadamente dentro de las cuales usaron cinco en este y fueron seguidos a 30 días las complicaciones que vieron o que buscaron en este estudio como desenlace fue la mortalidad por cualquier causa este fue un estudio multicéntrico realizado en Estados Unidos en esta gráfica de resultados podemos ver que la glucosa media contribuyó de manera más importante al rango de la diferencia de la variabilidad glucémica déjenme explicarles un poco más en esta línea tenemos a las glucosas medias en donde podemos observar que a mayores glucosas medias la cantidad de desenlaces que se van a llegar a presentar o el porcentaje de desenlaces que se pueden llegar a presentar es mucho mayor a diferencia de aquellas en donde el rango de variabilidad glucémica va creciendo si aumenta el riesgo pero en general no fue estadísticamente significativo inclusive podemos llegar a ver como en glucosas medias sin tener tanto rango de variabilidad glucémica la probabilidad de tener un desenlace primario fue mayor que en aquellos en donde el rango de variabilidad glucémica fue mucho más alto y esto tacha la correlación que pudiera llegar a existir este mismo estudio o este mismo resultado fue validado en el estudio HART 2D también bastante citado referenciado en donde se incluyeron a 1115 pacientes publicado en diabetes care fue más o menos el mismo diseño con los mismos resultados este estudio me gustaría detenerme un poco más porque es el estudio más referenciado en cuanto a variabilidad glucémica se refiere es el estudio ADAC publicado en el 2011 la razón por la cual probablemente es el estudio más referenciado es porque este estudio es el que representa o el que mostró la relación que guarda un valor de hemoglobina glucosilada con una glucemia basal normal teniendo como referencia 150 7.1 y todas estas escalas que hemos escuchado este estudio se trató de un estudio de corte en el cual fueron incluidos 427 pacientes con diabetes mellitus en este estudio se incluyeron pacientes tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 a diferencia de los estudios que previamente hemos visto en donde nada más se han incluido un tipo de estos pacientes la glucemia en esta ocasión fue monitorizada mediante monitorización continua de la glucosa y automediciones se realizaron las dos las automediciones se realizaron por lo menos en 8 ocasiones a lo largo del día y estas también fueron tomadas en cuenta para los desenlaces y para las mediciones posteriormente fueron seguidos en un lapso de 16 semanas el desenlace que se observó o que se esperaba en este estudio fue la asociación con factores de riesgo cardiovascular este estudio a diferencia de todos los demás previamente descritos en donde el desenlace es algo que ha pasado o un desenlace ya sea cardiovascular o mortalidad o alguno de estos en este nada más se hizo la asociación con factores de riesgo cardiovascular que el paciente podría presentar altos o bajos en esta tabla de resultados me gustaría detenerme un poquito para hablarles de las glucosas que se midieron nada más les puse estas pero se analizaron muchas variables y aquellas que tienen asteriscos son las que representaron estadísticamente fueron las que fueron estadísticamente significativas y este es con un score 7 igual o hasta 1 en donde vemos que la glucosa media y la hemoglobina glucosilada contaron en su mayoría con una asociación con los riesgos cardiovasculares previamente comentados en esta se incluyeron los riesgos cardiovasculares de la relación APO-BAPO-A la relación del colesterol total HDL la medida de triacilglicerol DLDL así como los niveles de T-asistólica elevada T-adiastólica elevada y los niveles de PCR ultrasensible los cuales se correlacionan con un riesgo cardiovascular aumentado así como acá en glucosa media y hemoglobina glucosilada tenemos relación no así la tenemos ni con la herramienta MISH ni con la desviación estándar de las mediciones de la glucosa de la glucemia continua en donde no se observó correlación con ninguno de estos factores una vez más este estudio no se trató de ver desenlaces fuertes como tal sino nada más de que tanto se relacionaba con otros factores de riesgo cardiovascular para la aparición de desenlaces cardiovasculares a largo plazo en conclusión que conclusiones podemos sacar acerca de este seminario en primer lugar que la variabilidad glucémica es un fenómeno observable y medible del comportamiento de la glucosa ya sea tanto en pacientes normales como en pacientes diabéticos y corresponde a aquella diferencia entre los picos más altos y los valles más bajos a lo largo de un día o a lo largo de varios días su importancia radica en las complicaciones que esta puede causar y es de ahí el interés en estudiar este tipo de variable de la glucosa o de comportamiento de la glucosa no existe en esto quiero poner un énfasis porque no existe una definición universal de una manera ideal y única de medirla aún como les comenté hay alrededor de siete herramientas para medir la variabilidad glucémica ninguna de estas ha sido validada del todo y nunca se ha realizado una comparación entre cada una de estas variables para ver cuál es la más idónea para realizar esta medición la evidencia con la que se encuentra actualmente en general es poca y proporciona un bajo grado de evidencia científica como les presenté la mayor literatura tenemos de esto es de estudios de casos y controles y de estudios de corpos no tenemos una evidencia como tal de un ensayo clínico aleatorizado ni de meta-análisis ni de revisión sistemática de la literatura y de la misma manera en cada uno de los estudios que les presenté podemos observar que el grave pacientes o el número de pacientes o la población es baja para prevenir o para mejor dicho para analizar si las complicaciones que pueden aparecer vayan a ser vayan a aparecer por la variabilidad glucémica o no al parecer incrementa el riesgo de algunas complicaciones microvasculares como la neuropatía en el caso de la retinopatía podemos observar que en los dos estudios que les traje ninguno de los dos se correlacionaba o ninguno de los dos presentaba un riesgo de aumentar la neuropatía nada más se ha realizado ese estudio en ese único mejor esa única correlación en ese único estudio y la nefropatía pues tenemos desenlaces contradictorios dentro de los dos estudios que les trae incrementa la mortalidad en la unidad de terapia intensiva a mayor sea la variabilidad glucémica este les traje un estudio pero se ha validado y correlacionado en muchos otros estudios con las mismas poblaciones ahora la evidencia con respecto a las complicaciones macrovasculares es controversial principalmente aquellas que tienen que ver con el riesgo cardiovascular como les traje en este seminario me gustó dividirlas en dos aquellas que van a favor y aquellas que van en contra aún no sabemos bien cuál es la repercusión que tenga la variabilidad glucémica con respecto a este tipo de complicaciones la perspectiva ¿qué podemos esperar en un futuro de este tema y qué vamos a estudiar al respecto? bueno la variabilidad glucémica es un tema estudiado cada vez más si bien como les comenté se vio que existía desde 1967 es algo que hemos visto que ha ido incrementando su estudio se esperan resultados de estudios con diseños adecuados en un futuro probablemente los que tenemos en este momento hayan uno o dos con un buen nivel de evidencia científica es necesario poner certidumbre a los temas que actualmente tenemos controversia dado que como vemos es algo fundamental para ver si tenemos que hacer una intervención en esta variable de la glucosa o si podemos dejarlo nada más como un comportamiento al azar que guarda la glucosa dentro de los pacientes diabéticos y normales y acá abajo me gustó traerles con respecto a ClinicalTrials.gov la cantidad de estudios que se están realizando en este momento acerca de la variabilidad glucémica los cuales son 40 40 estudios de los cuales podemos esperar resultados en un futuro y ver si estos pueden llegar a poner certidumbre a aquellas controversias en las cuales estamos gracias el solo hecho de tener diabetes como variable independiente a la variabilidad glucémica o una de la otra agrega mayor riesgo cardiovascular es que te lo pregunto porque no alcancé a escuchar las primeras diapositivas es decir cada uno como variable independiente da mayor asociación con riesgo cardiovascular sí claro de ahí que los estudios en general de cortes y los riesgos que se proponen cardiovascular ya sea 10 o 2 años principalmente con la herramienta de cálculo de riesgo cardiovascular de Flamingham con la de ATP3 en su momento todos incluían diabetes porque esto como tal ya se ha ido conociendo entonces si se espera que la diabetes sea un riesgo cardiovascular separado y ya estamos viendo si como tal el comportamiento de esta dentro de los picos y valles que pueda llegar a ser pueda proporcionar un mayor riesgo al que ya tiene de diabetes y como tal enfocarlo a esa terapéutica pues que no solo controlar la diabetes sino controlar que no esté brincando claro y será lógico pues en el sentido de que pues es una persona que tenga un muy buen orden en su tratamiento buen control farmacológico adecuadas visitas y seguimiento del médico que lo esté tratando y el que pues tiene diabetes y no pero o sea te lo voy a dar porque lo desconozco yo tengo dos preguntas la primera es hablas de que hay muchos métodos para evaluar la variedad glucémica desde los métodos pues viejos de los 60's que empezó esto hasta los actuales presentas ahí un dispositivo electrónico que no se ve tan complicado pero seguramente es costoso la pregunta es si revisaste esos métodos y cuál es el que nos podrías decir que a partir de ya empecemos a usar aquí si es que es posible eso a lo mejor necesitamos comprar estos aparatos y pues nos va a tardar un poco de tiempo esa es la primera y la segunda pregunta es de qué depende la variabilidad glucémica porque en las gráficas cienciales pues pones en sujetos que andan entre 50 y 200 de glucosa durante el día y otros que están muy regulares y pues aquí si es que la variabilidad glucémica es un un factor de riesgo o es un factor que determine el riesgo cardiovascular ¿cómo le hacemos para que eso no esté tan disparado? ok perfecto bueno con respecto a la primera pregunta quisiera separarlo en dos una es a cómo obtenemos los valores de glicemia que podemos tener de dos que uno es el dispositivo de medición continua que es un dispositivo implantado simultáneamente y el otro es a las mediciones de manera constante que se acuerda inclusive desde desde el estudio de DCT que realizaban entre 7 y 8 mediciones al día con glicemias capilares entonces dentro de ese para calcular la variabilidad glucémica es mejor utilizar el monitoreo continuo dado que además de hoy o sea no da 7 da infinitos números y dentro de este saca las medias ahora las otras herramientas como tal es para calcular el ahora sí que como tal la variabilidad glucémica no nada más los numeritos de glucémica dentro de estos hay varios uno de ellos que es el que más presenté porque ese del que más he hablado es la herramienta MISH esa se describió en 1967 y en aquel entonces no se utilizaba tanto se empezó a utilizar más a partir de los 90 en adelante y otra de las que más se utiliza pero que se ha visto que correlaciona menos es la de la glucosa media dentro de todas esas mediciones o dentro de la glicemia continua la glucosa media más las desviaciones estándar entonces estas dos son las más las más utilizadas también tenemos la herramienta MO tenemos una que se llama conga tenemos varias herramientas nunca se ha comparado a ninguna de estas entre ellas para ver cuál es la que mejor variabilidad glucémica aporta porque ni siquiera se sabe como tal qué es la variabilidad glucémica nadie la ha definido contar con un valor y así esto es y ahora todo lo sigue eso no existe por lo que cada quien usa su herramienta la que más le convenga yo les traje para que si ven un artículo de variabilidad glucémica entiendan mejor de qué están hablando si es con herramienta MISH que es la más utilizada y ahora con respecto a la segunda pregunta de qué depende la variabilidad glucémica no se sabe es un comportamiento que se ha visto más aumentado en aquellos pacientes que están descontrolados de la diabetes pero que presenta todo el mundo nada más existe un estudio con respecto o un estudio que puedo encontrar con respecto al tratamiento para tratar de disminuir esta entonces parece ser que el tratamiento de la diabetes así como el apego farmacológico que tenga y el control que tenga de la diabetes parece que funciona y es nada más de metformina contra glargina el único que que pude evidenciar que disminuya la variabilidad glucémica pero como tal no sabemos que estamos tratando entonces pues ver cuál disminuye o no pues también por el momento es algo irrelevante bueno a manera de introducción me gustaría hacerles dos preguntas ¿qué es la variabilidad glucémica? y ¿cómo se mide esto? si bien este no es un término que usemos de manera rutinaria como una glucosa en ayuno o como una hemoglobina glucosilada es un parámetro fundamental del comportamiento de la glucosa que ha venido ejerciendo auge conforme a las complicaciones que esta pueda llegar a tener bueno la variabilidad glucémica se describió desde 1967 y en este estudio se observó como una o se describió como las fluctuaciones dinámicas que presenta la glucosa evidenciadas mediante la monitorización automática continua de la glucosa lo podemos ver en esta gráfica significa todos esos ascensos y descensos que presenta la glucosa en un paciente tanto normal como diabético actualmente la variabilidad glucémica se define como la desviación estándar de la glucosa sanguínea medida mediante una monitorización en esta gráfica les quiero ejemplificar qué es la variabilidad glucémica y la diferencia que tenemos conforme a los otros parámetros de glucosa que normalmente manejamos por ejemplo el paciente con el sujeto A perdón ejemplificado acá arriba tiene una media de glicemia a lo largo de los días de 157 al igual que el sujeto B que tiene una media de 157 ambos comparten una hemoglobina glucosilada de 7.1% sin embargo claramente podemos ver cómo sus glucosas a lo largo del día y a lo largo de los días son diferentes a esto nos referimos con variabilidad glucémica en esta otra gráfica quiero ejemplificarles cómo la variabilidad glucémica se presenta en todas las personas no nada más en diabéticos y esto me gustaría explicárselas de abajo hacia arriba si vemos acá abajo tenemos a un paciente normal sin diabetes en donde podemos ver que las variabilidades a lo largo del día principalmente post-prandiales y pre-prandiales que son donde tenemos los picos más altos y más bajos ¿qué tal? buenas tardes mi nombre es Carlos Cabrera soy residente del Hospital Central Sur de autoespecialidad de Pemex del Servicio de Medicina el día de hoy vamos a presentar el seminario titulado variabilidad glucémica y riesgo cardiovascular quise dividir este seminario en este contenido primero vamos a hablar de una pequeña introducción acerca de la variabilidad glicémica que es esta como se mide posteriormente daremos una justificación en esta parte entraré en los detalles acerca de por qué es importante estudiar la variabilidad glicémica así como en qué contexto se ha visto que esta puede llegar a afectar posteriormente hablaré de otras complicaciones fuera del contexto cardiovascular en donde la variabilidad glicémica de la misma manera ha tenido repercusiones o se ha encontrado con complicaciones posteriormente entraremos de lleno en las complicaciones cardiovasculares que es el tema principal de este seminario para cerrar con unas conclusiones acerca del mismo y unas perspectivas de qué podemos esperar de este tema no se modifica tanto precisamente por la propia autorregulación de cada persona en la segunda gráfica tenemos a un paciente diabético controlado en donde si bien sus glucosas medias son más altas que en una persona normal lo que más nos llama la atención en esta son las variabilidades que existen entre los picos y valles de cada una de las mediciones a lo largo del día y por acá por arriba tenemos al diabético descontrolado en donde sus medias evidentemente van a estar más altas pero lo que llama más la atención son los picos y valles que existen en este tipo de pacientes dando inclusive rangos más bajos de glucemia con hipoglucemias la mayoría asintomáticas que en pacientes normales y en pacientes diabéticos controlados bueno para hablar un poco de las variaciones intradía que les comenté hace un momento se realizó una descripción en 1970 acerca del comportamiento que guarda esta glucosa a lo largo de las diversas mediciones durante el día y es la herramienta MASH por sus siglas en inglés que significan máxima amplitud de lección continua ahorita vamos a entrar un poco más de lleno en qué es eso bueno ¿cómo se mide la variabilidad glucémica? existen diversas estrategias de medición 6 o 7 por lo menos de las cuales unas han estudiado más que otras evalúa variables diversas y estas variables son estas dos existen variaciones dentro de la variabilidad glucémica conocidas como variaciones intradía o variaciones que se presentan dentro de un lapso de 24 horas y variaciones interdía aquellas medidas en lapsos diferentes de 24 horas pero que guardan respecto una con la otra de este lado tenemos el dispositivo de monitorización continua este es un dispositivo meatronic ¿cómo funciona este? este aparato se coloca en la piel y mediante un dispositivo que va subtermico realiza mediciones continuas de manera automática y envía su señal a este otro aparato en donde es recibida y se puede visualizar de manera continua existen otros que hacen mediciones cada 5 minutos dependerá del modelo que va a ser que va a ser a que va a ser por lo que va a ser